Buenas noches, bienvenidos al ciclo de conferencias 2021 del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba, la evolución de la salud de la mano de los profesionales farmacéuticos. Esta noche tenemos una conferencia muy interesante, reflujo gastroesofágico. La doctora Laura Solé va a ser nuestra disertante, pero primero queremos agradecer como siempre durante este año en el ciclo de conferencias que vinimos haciendo virtualmente vía Zoom a Laboratorios Casasco que hoy empezó con nosotros estas conferencias mixtas, tuvimos una al mediodía para empleados de farmacias y farmacéuticos y esta noche, esta conferencia mixta, la hacemos presencial con todos los protocolos y los cuidados que corresponden y la transmitimos por YouTube y ustedes están ahí presenciándola. Gracias y bienvenidos. Así que Antonio, te cedo la palabra. Gracias. Gracias, Georgina. Buenas noches. En nombre del Laboratorio Casasco le doy la bienvenida a todos con Cristian y con el doctor Javier Almira y Nicolás. Les agradezco, les agradecemos que estén acá compartiendo con nosotros este tiempo que es muy valioso y que estén con nosotros realmente es un honor. Como decía Georgina, hoy empezamos por las charlas, conferencias presenciales o mixtas ya que las estamos transmitiendo también por YouTube y ojalá que el tema de la pandemia nos permita poder impulsar a más cantidad de gente y así juntándonos después de casi dos años que lamentablemente no nos podían mover las caras. Así que yo les agradezco que estén con nosotros y también a la gente que está del otro lado por YouTube. Y bueno, les voy a pasar con el... voy a presentar al doctor Javier Almira que es el director médico del Laboratorio Casasco. Muchísimas gracias, Toni. Muy buenas noches a todos, a los que están acá presentes, a los que nos siguen en forma virtual. Gracias, Georgina. Gracias, Germán. Doctora. A todos, gracias por participar de este encuentro que tiene por objetivo la formación, que tiene por objetivo generar un intercambio para poder ser un poco mejor profesionales todos, que es un poco lo que perseguimos. En nombre del Laboratorio Casasco nosotros hacemos este programa de distribución continua porque tenemos una misión muy clara y que es la de trabajar en pos del bienestar general y también en pos de la salud de la población a través de la elaboración, comercialización y promoción de medicamentos, pero no solamente a través de los medicamentos que elaboramos, sino también a través de la formación de profesionales. Y consideramos, indudablemente, que los farmacéuticos son importantísimos en la cadena de salud. Por lo tanto, para nosotros es muy importante estar cerca de ustedes. Laboratorio Casasco, ustedes lo conocen muy bien, cumplimos este año 145 años y estamos muy orgullosos de esto. Somos un laboratorio 100% argentino que ponemos el acento en la calidad de cada producto que nosotros ponemos en manos de ustedes para que llegue a los pacientes, a la gente en general. Tenemos dos plantas que son modelos con los mayores estándares internacionales de calidad, 30.000 metros cuadrados productivos con equipamiento de última generación, que nos da también mucho orgullo y mucha seguridad de lo que ofrecemos para cada uno de los argentinos y también para el mundo porque exportamos a diversos países por la calidad reconocida de nuestros productos. Así que para nosotros es un mundo muy grande, celebramos el encuentro presencial y virtual y queremos seguir haciéndolo y estar muy cerca de cada uno de ustedes y eso nos pone muy contentos y muy orgullosos de este tipo de actividades. Bueno, sin más, vamos a presentar a la doctora Laura Solé, que nos va a estar hablando de reflujo gastoesofágico y también agradecemos enormemente por la presencia y la dedicación y la aptitud y actitud que pone para la conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a charlar de un tema que es bastante común y bastante frecuente y la idea de hablar de la fisiopatología, de saber de dónde viene, es porque creo que nos va a responder por qué a veces nos fallan los tratamientos, qué es lo que nos pasa, por qué hay pacientes que se siguen quejando, tenemos síntomas que son molestos y persistentes. Bueno, ¿qué es el reflujo? Es una condición que se desarrolla cuando el ascenso del contenido gástrico por arriba de la unión gastoesofágica causa síntomas molestos y complicaciones y estos síntomas resultan del reflujo del contenido gástrico dentro del esófago o de órganos vecinos. Puede haber microaspiraciones, puede haber llegada naringe, pueden haber alteraciones dentarias y estas son definiciones clásicas de las reuniones de Montreal y de las guías del manejo de reflujo. Y nos preguntamos si esto es una patología prevalente y la verdad que en Argentina, porque siempre hablamos del mundo, de la prevalencia afuera y demás, para nosotros se hizo, vieron que es muy difícil hacer trabajos epidemiológicos en Argentina y la verdad es que este es un hermoso trabajo donde 23% tiene dos o más síntomas más de tres meses durante el año, es decir, la prevalencia del reflujo es bastante importante. Un tercio de los que estamos acá probablemente tengamos síntomas de reflujo. ¿Cómo clasificamos al reflujo? Bueno, tenemos sintomas esofágicos que pueden ser por síntomas, por lesión mucosa. Entonces, vamos a hablar de algo que se llama, por síntomas, esto es una enfermedad no erosiva, dolor torácico no cardiogénico. Y decimos, ¿pero esto qué tiene que ver con el reflujo? Sí, porque son los mismos síntomas, ¿eh? Dan los mismos síntomas y sin embargo puede o no puede tener que verlo. Vamos a ir viéndolo. Cuando hay lesión mucosa, sí, ya hablábamos, de esofagitis, estenosis, enfermedad de Barrett, cierta probabilidad de ir a la adenocarcinoma. Y hay síntomas esofágicos con asociaciones que están establecidas y otras que están propuestas. Las establecidas son la tos crónica, la laringitis, el asma, las erosiones dentales. Muchas de estas patologías sí tienen su origen en el reflujo, pero no es que todo el reflujo o todos los pacientes con asma tienen una enfermedad por reflujo que se lo provoca o se lo exacerba, sino que siempre en aquellos pacientes que no terminan de andar bien con los tratamientos, que se les dan todas las medicaciones y algo pasa y no es estacional. Y algo pasa y de repente son obesos mórbidos y eso aumenta la incidencia del reflujo. Bueno, pensad en que tal vez es el reflujo lo que está incrementando la posibilidad de la crisis. Luego tenemos sí, faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar. ¿Saben que ahora, antes de hacer un trasplante de pulmón por fibrosis pulmonar, lo primero que hacen es tratar de descartar el reflujo, haciéndole manometría y pechimetría al paciente? Por lo importante que es, porque si no, puede recidivar. Bueno, hay factores responsables de la fisiopatología por donde se les ocurra. Hay factores intrínsecos, extrínsecos, fisiológicos, secretores. Vamos a ver un poquito cada cosa, porque esto nos va a implicar por qué damos un medicamento u otro. Y entonces, al entender que esto es multifactorial, que no es una sola cosa lo que provoca el reflujo, es que entendemos por qué vamos a utilizar diferentes acciones farmacológicas, o dietéticas, o conductuales, porque van a ir apuntando a cada uno de estos factores. Se desarrolla enfermedad por reflujo cuando la barrera antirreflujo se ve superada, pero con tal frecuencia que los mecanismos de defensa se vuelven insuficientes. Entonces, yo tengo la barrera antirreflujo que es la unión esofagogástrica, el esfínter y la crura. Antes no hablábamos de la crura, pero la crura es importante porque tiene que ver, ahora lo podemos ver en las manometrías de alta resolución, cómo se separan el esfínter y la crura, y cómo ambas cosas son las que hay que tener en cuenta si de repente nos toca ir a una cirugía, ¿no? Presencia de hernia, relajaciones transitorias, la edad, la obesidad central, el embarazo, y cierta indeterminada genética. Hay factores gástricos, como la secreción gástrica, la motilidad gástrica, algo que se denomina ACIPOC, que es, vamos a ver, esto que está acá arriba, es como un bolsillito gástrico. Todo nuestro estómago no está con el mismo pH. Hay un sobrenadante, que es el que está más ácido. Si este sobrenadante me toca que está por arriba de la hernia, claro, apenas me acuesto, me sube, me quema hasta el aire. Por eso es importante saber la presencia de la CIPOC. Por eso es importante, ¿por qué? Porque cuando trabajábamos o hablábamos de los alginatos, justamente ahí van a trabajar, en crear una barrera, algo que amortigüe este pH, tan bajo, en esta zona, no hace falta que me cambie todo, sino que esta parte de la CIPOC, para que cuando me acueste, no me esté bañando en ácido. Bien. También hay factores como la actividad motora del esófago, la saliva, la saliva. Uno piensa, ve que yo les estoy tratando de dar distintas cosas que no son las que se nombran siempre, pero si tienen algún cliente, paciente, amigo, que tenga siobre, que tienen nada, no tienen secreción salival, tienen ojos secos, tienen un montón de cosas que tienen alterada la secreción, obviamente es probable que tenga menos defensa, y que tenga más posibilidad de tener reflujo, y hay que tenerlo en cuenta. Bien. Vamos a esto de la barrera antirreflujo, y tengo la unión esofagogástrica con el sphincter, con la crura, que si yo tengo una degradación mecánica de esta unión gastroesofágica, que comienza con alteraciones funcionales, y puede terminar en una hernia de hiato, pero ojo, el tener una hernia de hiato pequeña no significa tener reflujo. ¿Por qué? Porque puede ser que aunque esté deslizado hacia arriba, todavía ese sphincter esté continente. Hablamos de hernias pequeñas. Si es una hernia grande, ya es otra cosa. Bien. Pero también hay un mecanismo que es las relajaciones transitorias del sphincter esofágico inferior. ¿Ustedes se imaginaban que el sphincter se relajaba cada tanto? ¿Saben cuándo se relaja? Nosotros comemos, y hay unos sensores, unos receptores, un diafragmático, que cuando se estimulan, me mandan un reflejo que es inhibitorio y me relaja el sphincter. Entonces, vamos a ver varias cosas. Puede haber falla de sinergismo o la actitud en esta unión esófago-gástrica. Puede haber aumento en la distensibilidad y en la presión intradominal. ¿Qué es eso? El obeso, pero el obeso que tiene mucho estómago, el que está distendido acá. Eso es problemático. El primer tratamiento que damos para los pacientes con reflujo es que bajen la panza. Es importantísimo. Bien, hay factores de riesgo para la alteración de esta unión esófago-gástrica, elevada a la obesidad central, que era lo que les decía. Miren este pequeño detalle. La obesidad central promueve la aparición de reflujos por aumento de la presión intradominal, favorece el desarrollo de la hernia. ¿El bar? Y, miren, la raza abdominal metabólicamente activa puede predisponer al barre y al adenocarcinoma por mecanismos independientes al reflujo. Es decir, que hay algo que se llaman aricoquinas, citoquinas y quimioquinas, que pueden promover esta progresión de inflamación, metaplasia y neoplasia. Por eso se está insistiendo tanto en el concepto de que la obesidad es más allá que la estética. Hay un concepto de salud importante, así como el insulino resistencia y demás. Es importante entender desde todas las aristas, yo lo estoy hablando hoy desde el reflujo, pero el tema obesidad es algo que hay que tenerlo presente y hay que tratar de buscar a una población saludable, ¿no? En ese aspecto. Las relajaciones transitorias del espínter esofágico inferior serían el principal mecanismo. No están asociadas a la deglución, sino que son después, porque ahí cuando se distendió el techo gástrico, son más prolongadas, simultáneas con la relajación de la cruda y el 70-85% de las relajaciones transitorias se acompañan de reflujo cuando el asipo, ese bolsillito que les dije que está sobrenagando, se encuentra por encima del diafragma. Si encima esa cantidad de ácido con pH bien bajo tengo una hernia y lo tengo por acá arriba, ahí seguro que tengo reflujo patológico y no hay problemas. Por el contrario, cuando el asipo que se encuentra por debajo es menos la relación, un 20%. Pero hay otra cosa. Ustedes no han recibido en el mostrador mucha gente que eructa, 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 eructa. Todo el tiempo eructa, 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 eructa. Algunos dicen, no es un mecanismo, algunos lo llevan para el lado esotérico. Otros dicen, no, no lo puedo manejar, no lo puedo controlar, yo eructo, 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 porque es la única forma de sentirme bien. Bueno, se ha estudiado y se ha visto que los eructos pueden ser eructos de aire generados del estómago que sale, barre, vence la barrera de la unión esófago-gástrica y sale al exterior. Pero hay otros que se llaman eructos supragástricos. Acá entra el aire y en menos de dos segundos sale el aire sin pasar al estómago. Y esto, a veces, cuando sucede, trae como si arrastrara parte de ese afipoque. Entonces, esto que lo provoca la gente, porque lo provoca, el eructo no siempre es algo ¡ay, me pasó, no lo puedo controlar! No, 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 es algo que lo provoca continuamente. Lo provoca inconscientemente, pero es un mecanismo voluntario y se puede reeducar, se le puede enseñar al paciente a hacer una respiración diafragmática abdominal y no incorporar aire permanentemente. ¿Por qué a estos pacientes que les sucede esto cuando duermen a la noche, están durmiendo y no están eructando permanentemente? Es un mecanismo voluntario y este mecanismo favorece el reflujo. Así que parte del tratamiento o parte de lo que a veces llamamos reflujo refractario. Le doy medicación, le doy medicación, ¿y qué tipo no mejora? ¿Qué está pasando? Bueno, hoy lo que quiero es que veamos cuántas cosas tenemos que tener presente cuando tenemos un paciente en el que tiene el título de reflujo y no nos responde porque en una de esas era una pirosis funcional, era un esófago hipersensilio o eran eructos supranástricos. Vamos a ir hablando un poco de eso porque les va a servir para aclarar y para que digan, no, esto es como cuando hablamos en constipación, no puede ser, le doy de todo y el paciente no evacúa. Bueno, es que tenemos que saber cómo orientarnos y hacer bien el diagnóstico. Una vez que los tenemos ubicados es más precisa la forma de ir dando la terapéutica. Bien, acá los eructos supranástricos son un trastorno del comportamiento. El paciente aspira o traga el aire, lo lleva de la boca al esófago y lo expulsa enseguida a través de la faringe. El mecanismo, el diafragma se contrae, genera presión negativa en el esófago, el esfínter esofélico superior se relaja, por eso entra el aire y lo succiona y el aire sale de forma retrógrada y a veces va con esfuerzo abdominal y ese esfuerzo hace que lleve el ácido para arriba. Bien, ¿y cómo es que este eructo supranástrico me puede inducir reflujo? Porque la distensión esofágica inducida por el eructo supranástrico me provoca la relajación transitoria. El aumento de la presión abdominal hace subir el contenido del estómago a través del esfínter esofágico inferior y esta relajación transitoria puede provocar un reflejo también del esfínter superior y todo esto hace que es un círculo. ¿Y cómo lo puede arreglar? Enseñándole al paciente a respirar. Así que al final y al cabo tenemos algún tipo de enfermedad por reflujo que tiene que ver con eructo supranástrico y que si les enseñamos a respirar bien a los pacientes baja mucho o al menos deja de ser refractario ese reflujo y empieza a andar bien con los medicamentos. Bien, acá la Sinophic y colaboradores mostró que en pacientes con reflujo con eructos supranásticos excesivos el 26% del porcentaje de tiempo de exposición al ácido es causado por el reflujo por el eructo supranástrico. Y este estudio también demostró que la mejoría del tiempo de exposición al ácido era bajando los eructos supranásticos. Bien, hay otros factores factores gástricos que pueden ser retrasos en el vaciamiento. Hay pacientes que tienen como una gastroparesia relativa porque en general tienen muchos síntomas dispépticos y disminuye y se altera el vaciamiento del estómago y el problema es que están con su comida dando vueltas por mucho más tiempo del que tiene que estar y esto es lo que favorece y perpetúa el reflujo porque no tengo un buen vaciamiento. Esto también pasa en la otra punta del tubo digestivo que muchas veces me vienen pacientes que son constipados y que en realidad no es que no tienen un tránsito colónico bueno o que tengan una obstrucción del tracto de salida sino que no salen de su estómago. Tuve un caso de una chica que tenía una lesión de nervio vago y tenía píloro espasmo y en realidad me la mandaron por constipación pero lo que tenía era una gastroparesia y le hicieron lo que se llamaba el chipoen que es un cortecito en el píloro y ahí empezó a vaciar su estómago y ya con el intestino no era el problema era el problema en el estómago. Entonces qué importante entrar a razonar ¿por dónde viene el problema? Bueno el acid pocket que lo estuvimos hablando bastante esto está dentro de los factores gástricos la secreción ácida gástrica y de pepsina no siempre es lo único importante porque algunas veces en las gastritis atróficas puede estar disminuida y sin embargo puede haber problemas. Reflujo de odeno gástrico es importante 60% de los pacientes con enfermedad por reflujo refractario tienen tiempo de exposición biliar patológico esto puede verse muchas veces en pacientes que están colesistectomizados así que a tener en cuenta bueno hay factores esofágicos la saliva ya dijimos promueve la perifalsipid madria y permite la neutralización la actividad motora del esófago la integridad de la mucosa y los mecanismos de defensa de la mucosa bueno ¿qué tenemos en esto de la integridad de la mucosa? ustedes saben que se vio acá voy a hablar de reflujo pero en realidad hay muchas patologías en las que se vio que por distintas razones en este caso por la agresión del ácido las células se separan y aumenta la permeabilidad y al aumentar la permeabilidad pasa del ácido y produce las lesiones y las agresiones acá describió Hobart en los 70 en esofagitis espacios intracelulares dilatados en zonas no erosionadas y más de 15 años después la vieron en la enfermedad no erosiva se la va a llorar me parece y actualmente se toma la impedansiometría de la mucosa del esófago como una idea de estas alteraciones y estas lesiones pero también tenemos mecanismos prepiteriales como la capa de agua proteínas de adhesión epitelial la neutralización por el ricagordato sanguíneo hay muchas cosas que nos ayudan a neutralizar normalmente nuestro ácido esto de el tema de los espacios intercelulares separados es interesante charlarlo porque no solo pasa a nivel del estómago cuando hablamos de intestino irritable muchas veces fíjense una situación de estrés que no tiene que ver no dice la pandemia me puse loca este es un enterocito este es otro enterocito y viene la situación de estrés actúa a nivel del cerebro y actúa sobre algo que se llama corticotrofil milicifacto CRF no importa pero ese es que libera los corticoides ¿qué hace? la acción es cuando va al intestino mete calcio en la célula ¿y se acuerdan de las cadenas niveles de miocina? ese esito esqueleto que teníamos en las células bueno cuando uno mete calcio el esqueleto se contare entonces esto se hace más chiquitito y esto se hace más chiquitito y entonces ¿qué pasó? esto es lo que denominamos intestino permeable todo lo que tengo acá que sería la materia fecal y demás ¿por qué ahora se le da tanta bola a la microbiota? ¿por qué es tan importante el tema de la microbiota y el tema de la salud intestinal y lo que comemos y cómo lo comemos y demás? por esto porque si yo por una situación de estrés que ya no hay más decir me puse nervioso tomate vacaciones no hay alteraciones que son orgánicas esto el intestino retable tiene que ver y después vamos a ver acá que hay un esófago hipersensible que se va a manejar bajo estos conceptos yo quiero ir llevándolos a todo lo que es el tubo digestivo para que vayan viendo que el impacto es en todos lados bien ¿qué nos pasa de acuerdo a los receptores? nosotros podemos tener o tos o dolor torácico no cardiogénico o pirosis funcional o una enfermedad no erosiva del esófago o una enfermedad erosiva o un barro ¿vieron que cuando la gente va a hacerse una endoscopía la mayoría viene pero a mí la endoscopía me dio normal sin embargo yo no me siento bien bueno el 70% de las endoscopías es anormales y sin embargo eso no quiere decir que no tenga reflujo hay que ver una vez que encontramos esa endoscopía normal si tiene síntomas hay que estudiarlo porque hay un grupo que sí tiene reflujo verdadero y ya lo vamos a ir viendo y acá lo que vamos a ver es que la tos el dolor torácico son los que a diferencia son los que más estimulan los menos estimulan los quimio receptores y más estimulan los mecanos receptores es más tipo volumen cuando yo tengo tos o dolor de pecho es más porque me sube el volumen de líquido que puede ser ácido o no ácido por eso muchas veces es el síntoma por más que doy mi inhibidor de bomba no se me va porque lo que cambié fue el pH pero el líquido sube lo mismo ¿está? bien si el enfermedad por reflujo es multifactorial el diagnóstico tiene que ser una combinación de síntomas estudios endoscópicos monitoreo del reflujo y respuesta a los inhibidores de bomba así que vamos a tratar de pasar un poco rápido pero cuando nosotros decimos que los síntomas no los podemos guiar solamente por los síntomas es porque no es del todo fiable porque tiene una sensibilidad del 70% pero una especificidad baja ¿sabían ustedes que se inflaron globos en el esófago? inflaron globos ¿eh? una sombra se infló un globo y la gente dijo que tenía pirosis que tenía acidez y fuego acá el inflarle un globo remedó como si le hubiese subido el ácido por lo tanto que tengamos los síntomas típicos no es seguro seguro que tenemos reflujo se complica un poco la cosa por eso es multifactorial y por eso hay que saber que hay que diagnosticarlo bien para no fallar bien ¿qué es lo que vemos? esto es lo que les decía se infló un globo un varontato y los sanos reproducen en un 60% en la pirosis cuando se infló el esófago superior y cuando inflamos el esófago inferior los pacientes con reflujo lo sienten más pero el sano también siente como si tuviera acidez entonces nos preguntamos hacer tratamiento empírico siempre como cuando me puedo guiar tiene una sensibilidad alta pero una especificidad que también es baja por esto que dijimos porque hay veces que los síntomas que tiene el paciente no son debidos al ácido bien entonces la prueba terapéutica con inhibidores de bomba puede usarse para el diagnóstico de enfermedad por reflujo en pacientes con síntomas típicos sin signos de alarma si tengo algún signo de alarma más de 50 años hay que hacer una endoscopía pero si tengo pérdida de peso o disfagia también hacer una endoscopía y si tengo anemia también hacer una endoscopía no siempre es medicar sin estudiar no hay consenso acerca del tipo de IPP2 sin duración y evaluación y en general se recomienda usar en las pruebas terapéuticas doble dosis por un mínimo de dos semanas y es una prueba positiva si el paciente mejora en más del 50% bien ¿qué pasa con la seriada de esofago gástrica? muchas veces dicen ay mira tengo reflujo porque me hicieron una seriada y en la seriada se vio que tengo reflujo así que ya está no nosotros podemos tener hasta 50 episodios de reflujo fisiológicos pero son rápidamente barridos y limpiados por la saliva y por las distintas diluciones posteriores por lo tanto lo que vemos en la seriada es más que nada la estructura anatómica y si hay o no hay una hernia y demás y la utilidad es siempre en el paciente con disfagia entonces tenemos lo importante es separar los fenotipos de los pacientes con reflujo yo puedo tener una enfermedad no erosiva o una enfermedad por reflujo no erosiva que es un 60-70% con una endoscopía normal una enfermedad erosiva que es el 20-30% de las endoscopías y el barret que es un 6-12% no es lo más frecuente el barret es lo que si hay que controlar y vigilar pero no es lo más frecuente lo más frecuente es que encontramos una endoscopía normal y el paciente se queja de reflujo entonces cuando tengo una endoscopía normal puedo tener tres situaciones y por eso es importante y les voy a explicar más o menos cómo se hacen los estudios porque les van a preguntar vos sabés que me pidieron una pechimetría y una manometría de esófago y demás bueno ahí veo que algunos ya le han pedido y para qué es todo esto porque si yo tengo una endoscopía normal cómo sé si es reflujo o si es esófago hipersensible bueno cuando le hago la pechimetría si tiene un porcentaje de tiempo de exposición al ácido aumentado más de 6% es un reflujo patológico si tiene una exposición ácida patológica con correlación sintomática creo que se está quedando sin batería esto puede ser sin pilar con correlación sintomática pero tengo una exposición al ácido normal tengo menos de 4% sin embargo cada vez que el paciente dice ay tengo acidez me duele tengo molestias justo cayó el ácido eso es un esófago hipersensible y hay pacientes que están marcando continuamente que tienen acidez y tienen una exposición ácida totalmente normal y nunca tiene correlación con las caídas de pH eso es una pirosis funcional es importante saberlo porque se trata con antidepresivos a bajas dosis porque son temas de hipersensorialidad se utilizan moduladores es algo totalmente distinto y por eso hay fracaso con los inhibidores bien entonces tengo que pensar ante una endoscopia normal que es una enfermedad no erosiva pero con monitoreo de pH positivo que es otra enfermedad que explique los síntomas acalacia o esofagitis eosinofílica esto es algo que está muy empezando a diagnosticarse muy seguido o la piosis funcional que es la endoscopia normal y la pH impedancio normales la evaluación endoscópica es importante porque también vamos a ver que hay una clasificación que muestra cómo la unión esófago-gástrica se abre no es sólo la presencia de hernia sino esta unión esófago-gástrica que a veces es muy laxa y tenemos que ver que no está recomendado la realización de biopsias de esófago de rutina en pacientes con síntomas con endoscopia normal salvo cuando el paciente tiene atascamiento alguna vez fueron al negocio a decirles yo como y siento que se me atasca tengo así de estello pero más que nada se me atasca bueno y muchos vienen y te dicen que se te atasca con el arroz esa es una de las cosas más comunes una de las cosas que tengo que pensar es o tengo un trastorno motor del esófago y es una calacia que es que este filter no se abre y no se abre y el esófago se empieza a dilatar y a dilatar a dilatar que a veces parece el sigmoides o tengo algo que se llama esofagitis osinofílica que hace como una fibrosis alrededor del esófago y se trata con corticoides miren y restricciones alimentarias porque tiene que ver con amenazas alimentarias ven cuantas cosas distintas hay ¿no? por eso es importante que a veces al médico no le cuentan todo y de repente a ustedes los ven siempre porque van a comprar los remedios para su mamá para la hija para todos y tienen más confianza y ¿qué hago con esto? vos sabés que no me dan bola me está pasando esto y bueno lo interesante es saber que no todo es una pastilla y que hay que hacer un buen diagnóstico y hoy lo que estoy tratando de hacer es abrir el paraguita justo con la lluvia para poder entender que cuando decimos tengo síntomas de reflujo me pueden pasar varias cosas o no ando bien con los medicamentos ¿por qué será? ¿será que tenga reflujo o será otra cosa? ¿por qué no investigar? bien la manometría de esófago acá por acá alguien dijo que le estaba pidiendo el EPH y manometría la manometría sirve específicamente para ubicar cómo se mueve el esófago descartar la galaxia y decirme a cuántos centímetros tengo que poner la PH metría entonces antes de considerar una cirugía que reflujo siempre hay que hacer una manometría de esófago después ¿qué es esto de la PH metría? es un folter de 24 horas te lo colocan te ponen una sondita te lo colocan ¿a vos te lo hicieron? ¿viste? te la colocan que se la dejan 24 horas y lo importante es la correlación sintomática ¿viste? que cada vez que sentía algo tiene que ir apretando si se acuesta si se levanta todo eso tiene que ir marcándolo para poder hacer esa correlación sintomática y decir es reflujo de verdad es un esófago hipersensible ahora salió algo nuevo pero que como siempre todo lo nuevo está ¿no? miren que sensibilidad que tiene y que especificidad para el reflujo es realmente el gold standard y ahora salió algo que se llama Bravo que es una cápsula que te la pegan en el esófago que es chiquita como la punta del lápiz y no tenés que tener colgado todo esto pero el tema es que es realmente muy cara hay que ponerla con una endoscopía y si tenés la mala suerte de que se te cae y tenés que comprar otra cápsula son muchos dólares pero bueno es algo nuevo muy interesante le permite una mayor tolerancia al paciente permite evaluar en el mismo estudio la respuesta al IBP porque como se queda pegada como 5 días no hay problema la única contraindicación es a aquellos pacientes que tienen dolor de pecho porque esto le puede exacerbar el dolor torácico bien esta sería la impedanciometría que mide casi el 90 es decir incrementa la sensibilidad del monitoreo de reflujo casi en un 90% y acá vemos como se ve este es el movimiento del bolo así se trata y acá está la impedanciometría y cayó cuando pasó el agüita cayó cuando pasó el agüita entonces ¿cómo se ve el reflujo? al revés sale de abajo para arriba se ve no es difícil verlo fíjense en esta se ven todas las revoluciones ven como está tragando y miren como se ve un reflujo se ve lindo se ve muy claro y se ve que justamente como en la impedanciometría se ve el reflujo pero también se ve el pH acá este cayó el pH por lo tanto este es un reflujo ácido se ve bastante bien es muy gráfico esto y este sería un reflujo que también se ve claramente pero ven que el pH no cambió este es un reflujo no ácido de material no ácido que no no por ser no ácido es de vínice no bueno indicaciones tenemos como se llama el refractario son los inhibidores de bomba manifestaciones extraesofágicas antes de las cirugías antireflujo y lo que voy a caracterizar son estos lindos fenotipos que es la enfermedad por reflujo que es la exposición excesiva al ácido un tiempo de exposición al ácido mayor del 6% el esófago hipersensible reflujo fisiológico porque hay un reflujo fisiológico hasta un 4% es normal con asociación temporal de los periodos de reflujo y los síntomas entonces tengo un tiempo normal de ácido pero mis síntomas caen justo cuando el ácido cae entonces tengo que tratarlo con inhibidores de bomba porque va a responder al que no voy a tratar con inhibidores de bombas a la pirosis funcional porque es un reflujo fisiológico sin asociación de los síntomas y eso tiene que ver con una alteración de la hipersensibilidad a nivel del esófago entonces el manejo va a depender del paciente con reflujo hay que optimizar el manejo antireflujo y pacientes sin enfermedad por reflujo es poco probable que respondan a las medidas por eso yo tengo que saber con qué pacientes estoy tratando la asociación sintomática siempre me va a ayudar esto es una esquemita para que tengan una idea pirosis y regurgitación tengo síntomas de alarma si tengo síntomas de alarma tengo que hacer la endoscopía si no tengo síntomas de alarma le puedo dar tratamiento de prueba le doy tratamiento de prueba si no tengo buena respuesta voy a tener que hacer la endoscopía si tengo buena respuesta le doy por 8 semanas y se terminó el problema ahora bien si trato de suspender el IVP eso es otra de las cosas no lo tomo eternamente sino después de 8 semanas se trata de suspender y se va viendo si se da media dosis y después puede hacerse tratamiento de manda o intermitente bien y si tengo la endoscopía le hice la biopsia si tenía una esofagitis erosiva es decir una enfermedad con lesiones esofágicas presente o tengo una endoscopía normal o al final era otro diagnóstico cuando le hice la endoscopía era un tumor y no tenía nada que ver entonces si tengo una esofagitis erosiva tengo que ver el inhibidor de bomba dos veces por día ver la respuesta si es buena o si es parcial si es buena continuar por 8 semanas y disminuir las dosis y suspender el IVP dentro de lo posible si es parcial tengo que hacer un estudio intra-IVP esa PH-imetría que le hicieron a la nena si no hubiese respondido si hubiese andado mal la tiene que volver a estudiar porque en una de esas lo que está sucediendo es que tiene una inhibición insuficiente por el inhibidor de bomba que le están dando o porque tiene un esófago hipersensible asociado y también entonces va a haber que trabajar con moduladores si tengo una enfermedad no erosiva le hago la PH-imetría sola sin los inhibidores ¿por qué? porque tengo que hacer el diagnóstico tengo que saber si tiene un verdadero enfermedad no erosiva que es un tiempo de exposición al ácido aumentada si es un esófago hipersensible o si es una pirosis funcional al verdadero a la verdadera enfermedad no erosiva tengo que optimizar el tratamiento y tratarlo por 8 semanas el esófago hipersensible lo voy a tratar con el EPI pero le tengo que dar moduladores del dolor por eso voy a trabajar o con la vitriquilina bajo dosis o con trasodona y si es una pirosis funcional directamente no le voy a dar inhibidores de bomba acá tengo que trabajar con moduladores del dolor o pregabalina es decir esto es importante para decir ¿por qué razón tantas veces tantos pacientes vienen y dicen algunas cosas no me funcionan? bueno por esto porque están bien diagnosticados lo importante es diagnosticar saber qué es lo que voy a hacer porque por ejemplo verdaderamente yo no puedo mandar a cirugía pero pobre de mí si mando una pirosis funcional a cirugía porque ese paciente va al fracaso total bien sepamos que la enfermedad no erosiva raramente pasa erosiva y muy raramente pasa barre generalmente quedan donde las descubrimos conclusiones manejo inicial de un paciente con síntomas típicos de enfermedad porque el flujo depende de la presencia del síntoma de alarma si es disfagia hematemesis pérdida de peso en ausencia de síntomas de alarma la respuesta IVP va a determinar el manejo yo lo que necesito es cuando hay falta de respuesta hago la endoscopía y vivido insisto es enfermedad erosiva es enfermedad no erosiva y dentro de la no erosiva es un no erosiva verdadero esófago hipersensible y pirosis funcional ubicar el esterotipo de los pacientes determina el manejo médico y quirúrgico recordemos esto vuelvo a insistir es esto es erosivo es un verdadero es un esófago hipersensible es una pirosis funcional los tratamientos son distintos las evoluciones también bueno espero que es un tema tal vez complicado pero lo que traté es de que de no enfocarlo de la manera de siempre decirle bueno hay que darles tanto el dividor de bomba tal cosa tal otra sino a ver veamos lo diferente lo lo que muchas veces puede estar pasando y que nos pregunten ¿no? ¿por qué pasó a mí no me va nada nada no me funciona ¿por qué? y por un poco estar no diagnosticado si tienen preguntas de las que quieran del tema que quieran abarque con las preguntas sin vergüenza ¿qué dudas tienen? ahí que están chiquit no no te preguntaba porque a mí me hicieron estudios me preguntaban ¿y pedieron el diagnóstico ya? no sí fue hace años no no era un problema de reflujo era un problema era un problema era un problema de reflujo ¿viste? importante importante hacer el diagnóstico porque te hicieron el diagnóstico por lo menos después pudiste hacer un tratamiento no era un problema alérgico ¿era una la laryngoscopía me dio mucha irritación? y bueno no sabía el de qué era y terminé la hiperansimetría la malometría con todo y bueno y no era un reflujo era un problema ¿viste? que importante que importante que te vieron muy bien tengo antecedentes soy alérgica a todos los aines sí pero a veces una alérgica completa claro pero a veces no se lo pregunta al paciente no se le viste que falta eso un buen interrogatorio preguntarle las otras cosas al paciente ¿qué otras cosas tiene? ¿qué otros medicamentos toma? ¿qué otras enfermedades tuvo? porque eso también nos va a orientar aparte no mejoraba con el tratamiento claro el dolor de la lanta no se usaba el paladar hablando lastimado etcétera etcétera llegó a hacer todos los estudios fantástico alérgico ejemplo perfecto gracias gracias sí decida bueno ¿cuál es la enfermedad que se va a hacer? ¿qué se va a los de bota? mirá los individuos de bota tenemos varios por suerte son todos buenos son todos buenos en la esofagitis erosiva ahí van a ser la acción es la de curar la úlcera la de curar la lesión la erosión la de modificar el pH si yo lo quiero usar para otra cosa no me sirve entonces vos vas a tener una yo creo que hay algunas divisiones que son importantes si yo tengo un paciente pone medicado un paciente viejito o un paciente con mucha patología y voy a procurar darle algún inhibidor de bomba que no interactúe con su metabolización hepática para que no mejor la absorción de los otros medicamentos entonces un paciente pone medicado o viejito para este caso le daría un mantoprazo ¿por qué? porque no trabajan sobre el citocromo P450 ahora los otros el esometrazol el radeprazol van a ser útiles son más rápidos en la acción para la curación son todos efectivos son todos efectivos va a actuar tal vez más rápido en la en la cicatrización de esa lesión ulcerosa pero son todos efectivos ahora si yo quiero por ejemplo todos inhiven de manera competitiva la bomba de protones y todos son prodrogas y acá esto es muy importante ¿por qué? el concepto los médicos no tenemos idea de farmacocinética y farmacoditana así que ustedes son las que tienen que dar una mano para decirle al paciente señor lo que usted está tomando es una prodroga ¿por qué? ¿qué es eso? y porque se va a activar en un medio ácido entonces yo lo tengo que tomar en ayunas no al cuente no por capricho porque si no no se activa y tiene una unión ecovalente que necesita primero un ayuno de media hora después tomar la pastilla y después a la media hora desayunar bien ¿por qué? porque quiero que todas mis bombas de protones estén activas ¿para qué? para que cuando se una de manera covalente que no la voy a romper porque esa bomba de protón ya murió a la mayor cantidad de bombas de protones sabemos que las bombas de protones tienen una vida media más o menos de tres días tres días y medio así que a los siete días ya estoy otra vez teniendo más bombas de protones pero siempre tengo continuamente voy a tener bombas de protones armándose pero yo lo doy en ayunas como prodroga y se va a activar en un PK ácido entonces necesito tener ese ayuno necesito después darle una buena cantidad de comida para que desayune bien y yo tenga todas mis bombas de protones para ¿y qué te hace elegir el Omeprazole el Omeprazole el Omeprazole ¿qué te hace? bien ¿por qué? ya te dije el Omeprazole se lo voy a dar a aquel que está polimedicado porque no quiero tener problemas con los demás medicamentos ¿cuándo voy a dar el Omeprazole o Omeprazole prefiero el Omeprazole porque es la la como si fueran las dos partes activas de la misma molécula es decir es una molécula que de las dos tiene las dos partes activas que como potenciaban es lo mismo que si yo te explico con ¿te acordás? de la sulfasalacina que ahora se usa la mesalacina pero la sulfasalacina se dividía en mesalacina y sulfapiridina con una unión de aso que se rompía la unión de aso con las bacterias del ciego para que se liberara en el intestino el azot y el negrito pero la sulfapiridina era la que te daba el dolor de cabeza que los blancos se bajaban entonces ¿qué hicieron? hicieron la mesa la sina que son las dos uniones de las dos moléculas activas entonces esto es lo mismo el esomeprasol sería la imagen quimérica así que voy a llamar de imagen quinal ¿no? de de isomérica de las dos partes activas del producto ¿y cuándo voy a usar un deslanzo para solo? porque ese sería el otro bueno una de las causas más frecuentes de fracaso en el tratamiento es que lo toman mal porque nadie les explica este tema de que es pro droga y que se yo entonces la acción es mucho menor si vos lo tomás y no lo largás en un pecado ácido la molécula no es inteligente la molécula estuvo donde tiene que actuar entonces el deslanzo presión no necesitas poder administrarlo con el alimento entonces esa es la facilidad la ventaja con los otros medicamentos aparte de que se libera en dos tiempos depende de las cápsulas que se generen bueno en sí los inhibidores de bomba son nobles son buenos la verdad que lo venimos usando hace cuánto la fase 4 es extensísima lo único que creo que todavía deberíamos tener esa cosa lo mismo que con los antibióticos que tendría que ser recomendada e indicada por médico por el farmacéutico por alguien que sepa cuánto cómo y por qué y no utilizarlo ay voy a comer pesado mejor me lo tomo eso que decís es muy interesante muy importante a ver será que yo estoy viciada porque yo les contaba a los chicos yo en el 78 ingresé a bioquímica físico-química me dijo basta ahí pase a medicina pero la conciencia que no tenemos los médicos de la farmacocinética la farmacodinamia el hecho por ejemplo una cosa que es muy común ¿algo médico le pregunta cuando da antibióticos a un adolescente si toma anticonceptivos? y sabemos que disminuye la absorción y se altera la absorción entonces para mí el concepto de ser somos agentes de salud todos nosotros y es de todos nosotros del aporte de todos nosotros que vamos a lograr optimizar la salud general porque si el acto médico se está vilipendeando y se está despachando y eso nos sirve primero se está despachando porque se da el medicamento y no se explica entonces te termino preguntando a vos ay pero ¿cómo era que se tome? porque a mí no me dijo nada me dijo que lo tome segundo que es lo que pasa con ella si no si no se hacen todas las preguntas si no se pregunta si un paciente vive con constipación y no le pregunto qué medicamentos toma y está tomando a mi triptilina ¿cómo no quiero que esté constipado? o empezó con es decir tenía intestino irritable pero se exacerbó su intestino irritable porque claro como era insulino resistente le dieron deformina y ¡chau! se fue por el inodoro pero bueno preguntemos esta cosa del interrogatorio esta cosa de llegar a un diagnóstico claro es lo que nos ayuda creo que eso es lo más importante y la conciencia de que somos todos agentes de salud y que entre todos ayudamos no sé nosotros acá en Latinoamérica no tenemos los pases de sala con los farmacéuticos pero en Estados Unidos y en Europa sí por algo sea eso es muy importante es decir no nos entrenamos con el pase de sala con el farmacéutico que te decía no esto tiene interacción esto no podés esto es que es así tenemos que no podemos abarcar todo me parece que hay lugar para todos y tenemos que trabajar todos en este aspecto por eso es importante todo lo que pueden ustedes acercarle a los pacientes cuando preguntan por si algo les falla no les funciona o este tema es saber farmacocinética y farmacodinamia de cada uno de los productos que utilizamos por qué los usamos y cuándo los damos ¿no? eso es importante por qué alejar un medicamento del otro cuánto tiempo así que sí sí qué pasa con el uso crónico de los homoprazole el médico lo da lo da y yo nomás soy una usuaria de 8 años con el homoprazole hasta que lo decidí corto yo y con la absorción y con la absorción de las vitaminas B que también bueno es otro problema sí mirá hay es un fármaco seguro eso es cierto es un fármaco seguro muy seguro pero no hay que ver los fármacos al divino botón si no están rigurosamente indicados me van a llevar a sobrecrecimiento bacteriano y eso me va a llevar a la mala absorción no se ha visto a ver todo lo que se publicó con respecto a la alceña y todo eso no eran trabajos de mala calidad mal hechos y en realidad eso no era así no no era así y no se pudo hacer una unión con respecto a eso y decir que tenían alguna relación con la presencia de alceña no lo único que sí se vio es que aumentaban las neumonías no son comiales no las de la comunidad las no son comiales nada más con respecto al tema de las fracturas y la hipovitaminosis y demás y al calcio tampoco se pudo comprobar pero sí que hay una conciencia clara y acá viste lo mostraba el tratamiento son ocho semanas después si el paciente sigue sintomático yo no le puedo decir no tomes nada o lo opero o lo opero y cierro la ducha la ducha invertida pero yo lo opero le cierro la ducha invertida y a los cinco años se sabe que hay un porcentaje que residiva y vuelve a tomar inhibidores de bomba entonces volvemos a lo mismo hacer bien el diagnóstico medicar cuando es necesario solo cuando es necesario no por las dudas no porque tomé antibióticos no tiene nada que ver con el corticoide y la aspirina y los antiinflamatorios es una cosa pero el antibiótico ¿qué tiene que ver? al antibiótico dale un probiótico para ir no tener diarrea asociada a los antibióticos nada más más que nada yo creo que la seguridad está en la indicación precisa son fármacos seguros son fármacos realmente seguros pero el tema es tomar por tomar no tiene sentido tomar por síntoma permanente si hay que ver de qué manera un paciente con una enfermedad de barrio y una esclerodermia por ejemplo en la esclerodermia lo que se afecta es la célula muscular lisa entonces el esófago se altera un montón y se hace como esto es como un tubo pero como un tubo de cañería y el esfínter así queda abierto si encima ese paciente que tengo tiene barret yo a ese paciente lo tengo que inhibir de por vida entonces costo-beneficio hago un diagnóstico me fijo si lo merece lo va a tomar pero la verdad no es lo que nosotros vemos en el muscador no entrega de omeprazol no líneas crónicas claro hay gente que toma de por vida los más ancianos de por vida pero esa es la cosa ¿por qué lo toman? piensan que es porque como tomo muchos remedios tengo que proteger el estómago y esa es una falacia si yo tomo corticoides si yo tomo medicamentos que me agregan algunos de los mecanismos fisiopatológicos que hoy estuvimos viendo si tengo siogre si tengo problemas en el moco gástrico y demás bueno sí ahí sí vale la pena si estoy tomando aspirina también vale la pena si no por qué si yo tomo antiparkinsoniano y tomo ponerle que se yo medicamentos psiquiátricos ¿qué tiene que ver? ¿para qué voy a dar un peprazol? los proquinéticos está bien lo que me preguntas los proquinéticos en general ella me preguntaba por uno el cinitapride yo no hablaría más del hitopride ¿por qué razón? dentro de todos los proquinéticos en el reflujo tienen una acción específica más que nada cuando hay gastroparesia cuando hay dispepsia irritado en el vaciamiento gástrico cuando hay mal vaciamiento esofágico pero no es específico si yo tengo que dar un no ¿por qué el hijo el hitopride? porque aparentemente una de las acciones que tiene es inhibir las relaxaciones transitorias del filtre esofágico inferior entonces no solo estoy aumentando el vaciamiento sino que tal vez de costado estoy atuando sobre uno de los mecanismos generadores del reflujo así que bueno ¿les pareció muy confusa? hay una consulta por chat por chat por chat a ver Rebeca Sanotevi plantea de un paciente de 70 años que tiene un aparente diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico con dolor de pecho le administran omeprazol por 3 meses pero transiste el dolor de pecho con electrocardiograma normal ¿cuál es la orientación diagnóstica? es lo que se puede decir bien primero lo que hay que hacer es estudiar si hay o no hay reflujo es lo que decíamos hay que hacer una manometría y una peachimetría primero la endoscopía la endoscopía pongamos que la endoscopía medio normal no tiene hernia no tiene nada le hago una manometría y una peachimetría en esa peachimetría tengo un tiempo de exposición al ácido aumentado y ese dolor de pecho puede tener que ver con el ácido si tiene un tiempo de exposición al ácido normal pero cada vez que tiene ese dolor justo coincide con que cae el ácido bueno puede ser un esófago hipersensible y lo tengo que trabajar con neuromoduladores con ametitilina baja dosis trasodona o algo pregabalina ahora bien si tenía reflujo en el primer caso le hicimos la endoscopía normal pero cuando le hicimos la peachimetría nos dimos cuenta que el paciente tenía reflujo le dimos los inhibidores de bomba y el paciente sigue con dolor de pecho lo que tengo que hacer es un estudio intratratamiento porque en una de esas con la dosis que le estoy dando de inhibidor de bomba no logro inhibir la secreción ácida que le está provocando el dolor al paciente o tiene enfermedad por reflujo o gasuna y hipersensibilidad asociada y entonces lo tengo que tratar con las dos cosas neuromoduladores e inhibidores de bomba el tema es el diagnóstico si esto me lo hubiesen planteado en una mujer 50 años hay que pensar también en la microcirculación cardíaca y en el síndrome X y todo el tema con los estrógenos y demás así que eso también lo tiene que ver bien un cardiólogo no es solamente electrocardiograma normal o una ergometría hay que hacer cámara gama y otras cositas más bueno alguna preguntita más o están listos ¿cómo sería enseñarle a respirar a una persona que vive con el eructo bien el tema pasa por en general el paciente con los eructos supragástricos eructa porque siente que le molesta algo y cada vez que eructa piensa que con el eructo se le va ¿vieron que como un estomar sales efervescentes y decís ay sí porque eructé me liberé en realidad lo que hicieron es provocar aire sacar aire y punto nada más no se liberaron nada pero es una idea que es muy común en la población bueno se tiene que llevar esto lo enseñan los fonodiólogos y se hace también terapia cognitiva conductual porque se tiene que evaluar cuál es la causa gatillo y cuando tenés la causa gatillo en ese momento es cuando tiene que ejercitar el paciente pone la lengua detrás de los dientes y aprende a respirar por la nariz con la boca cerrada y la lengua detrás de los dientes respirando por la nariz inflando el abdomen y largándolo por la boca y es respiración sí y cada vez que tiene siente el gatillo que puede ser la molestia en la garganta la molestia en el pecho empezar a respirar de esta manera hasta que se reeduque pero es un trabajo que hacen terapeutas del aula y terapia cognitiva conductual ¿y se le puede dar algo para que tome o para que se aline? no porque es un problema de conducta es conductual es problema de conducta así que no es pastilla no es simeticona no por favor no por favor no por favor no por favor no por favor